Amigo ya sé muy bien que está arriesgando tu vida Por la deuda de Fermín, quien solo te dio tres días Él mismo te amenazó por lo que tú le debías No sé por qué te afectó, tú tienes con qué saldarle Ahí tienes al querendo, es ejemplar pura sangre No debes tener temor, con él tú puedes pagarle El toño le dice a Gil, amigo puedo entrenarlo Vete y habla con Fermín, ponle en la mesa tu trato Jugar con su garaño, la deuda contra tu rancho Fermín de pronto que acepta, pues confiaba en su animal Si su caballo corriera, el triunfo seguro está El querendo nunca había corrido menos ganar La pista era clandestina, Fermín se sentía a ganar Si ganaba quedaría con el rancho sin dudar Y si perdía su caballo, la deuda iba a perdonar Fermín estaba seguro, que la carrera ganaba Que arrancan en un segundo, el querendón resbalaba Pero en dieciséis segundos, a su rival rebasaba Fermín no podía creer, que su caballo perdía Él nunca lo vio perder, ese día se sorprendía Le dice a Gil, está bien, tú ganas, la deuda es mía